La caja se encarga de las personas que requieren atención médica. Si un indigente requiere de hospitalización, se le va a atender, se va a hospitalizar. Si requiere de cuidados intensivos, igual se le va a dar ese nivel de atención. Entonces, cualquier persona que requiera de esa salud especializada o de hospitalaria, la caja está ahí para atenderla. Personas que son positivas, pero que no requieren de hospitalización, ya son de resorte de otras instituciones y hay que darle una solución. Sean migrantes, sean adultos mayores, sean gente de calle. Estos ya son temas que se están abordando a nivel nacional para poder aislar a esas personas en condiciones adecuadas, a pesar de que no tienen síntomas graves, se están cursando la enfermedad, tal vez hasta asintomáticos. La caja siempre estará lista para atenderlos en el momento que requieran de hospitalización. Así de contundente y claro fue el presidente ejecutivo de la CAJ costarricense de Seguro Social, Román Macaya, indicando que todas las personas recibirán la atención médica necesaria, independientemente de su condición y si cuenta o no con el Seguro Social. Gracias. 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 Gracias.